Como comisión directiva todavía no tenemos una posición tomada. Sí hemos estado, o sea, yo me encargué personalmente de derivarle toda la información a todo el resto de la comisión directiva para que lean, analicen, y estamos escuchando las campanas de un lado y la información oficial. El 2 de julio vamos a estar presentes en la audiencia pública. Estuve presenciando una reunión en la municipalidad, invitado por la presidenta del Consejo Deliberante, Sandra Villafanie, donde escuché a algunos vecinos interactuar con ella, donde preguntaban algunas cosas interesantes, y el centro de comercio lo único que solicitó fue tener la posibilidad de integrar esa comisión que después va a estar haciendo el control de todo esto. Ese fue un pedido, vamos a ver si se logra. Dentro de ese ente que se tiene que formar, de que participe también el centro de comercio. Como te decía, la información está canalizada a toda la comisión directiva. Se está analizando y en función de las respuestas que tengamos, vamos a tomar una determinación como comisión.